Buenas tardes, a continuación les voy a hablar sobre el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, ¿qué es? El ciclo de Krebs es una ruta metabólica de reacción química, la cual va enlazado con la respiración celular y con todas las células aeróbicas. ¿Dónde se realiza? En las células eucariotas se realiza en la mitocondria, y en las prokaryotas se realiza en el citoplasma, específicamente se realiza en el citosol. En organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es como que la vía catabólica, la cual se trata sobre la oxidación de ácidos grasos, glúcidos y aminoácidos, los cuales producen CO2 liberando energía en forma utilizable. Paso del 1 al 4. La coenzima A transfiere un grupo acetil de 2 carbonos para el oxaloacetato, un compuesto de 4 carbonos. En la etapa 2, el atrato C reorganiza para formar el isocitrato de 6 carbonos. Entonces, el isocitrato es oxidado y se elimina una molécula de dióxido de carbono. El resultado sería esta fórmula que ven acá. Luego, en el cuarto paso, se retira el dióxido de carbono de nuevo, y se podría añadir la coenzima A. Esto formaría el compuesto succinil COA de 4 carbonos. Paso del 5 al 8. La coenzima A se retira del succinil COA, provocando lo que resulta la producción de succinato. Como ven acá. Entonces, el succinato se oxida para formar fumarato. Y en el paso 7, se añade agua al fumarato, dando como resultado malato. Finalmente, el malato se oxida, lo que resulta el oxaloacetato. Durante esta oxidación final, sería NAD positivo, que se reduciría a esta fórmula que ven acá. Luego, como para finalizar, sigue esta imagen la cual explica todo el ciclo. Esta siguiente imagen, que lo explica un poco más fácil. Acá, pues solo es como el resumen de las ocho fases. Desde el acetil hasta acá. Y esta imagen que explica la membrana externa, la membrana interna, la matriz, y los ácidos grasos que les mencioné acá. Muchas gracias, esta ha sido toda mi exposición. Gracias.